Aficia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. Aficia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo, a través de la web. Mi nombre es Ricardo Jocama, un placer, una alegría estar aquí, como todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. Muy buenas tardes. Konnichiwa minasano, genki beska, ¿cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Os hay obozaimasu. Porque en el Japón son las 5 y 7 de la mañana, aquí en Argentina, 5 y 7 de la tarde del día miércoles. Para empezar este viaje imaginario al otro lado del mundo con lo mejor de Japón. Una hora de viaje en donde vamos a disfrutar y compartir con todos nuestros oyentes. Sí, totalmente y feliz cumpleaños Ricky. Ajá, bueno, gracias. Ya ha pasado algunos días, pero bueno. Pero bueno, es la que es el primer miércoles que nos vemos después de tu cumpleaños. Eso sí, bueno, me das el pie para agradecer todos los saludos y los que me han saludado durante estos días que no nos hemos podido ver. Gracias, gracias a todos por, bueno, el cariño, el afecto, ¿sí? Que me han enviado. Obviamente aquí el equipo de Japón hoy siempre presente, ¿no? Desde el día 9 de junio. Venimos celebrando desde el cumpleaños de Erika, de Takehiro, ¿no? Un mes... Un mes que venimos celebrando. Impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos comido durante estos días como nunca, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que haya una pausa, ¿no? Sí, sí, a partir de ahora va a haber una pausa, sí, sí. Bueno, vamos a abrir los datos de contacto, ¿sí? Sí, el oyente se puede comunicar al 4899-1647, 4899-1647, japonhoy.radiopalermo.com, sino también a través de nuestra página web, www.japonhoy.com.ar, y como siempre estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos nuestro canal, ¿sí? De Japón Hoy. Es así, el canal Japón Hoy TV, en donde, bueno, además de escucharnos, nos podrán ver, ¿sí? Y también disfrutar de las distintas imágenes, ¿eh? Que se presentan aquí en Japón Hoy. Así que las 24 horas del día, ¿sí? Pueden ver Japón Hoy, ¿sí? Exactamente. Bueno, quiero agradecer principalmente, justamente hablabas de mi cumpleaños, a la gente de Guagalli, ayer me han enviado unos exquisitos postres, ¿sí? ¡Ay, qué rico! Así que seguramente voy a agradecer personalmente, vamos a tratar de hacer una comunicación hoy, ¿sí? Pero ya no me quería olvidar de eso, y también, bueno, estamos recibiendo distintas gacetillas, ¿no? Exactamente. Hay una actividad, ¿sí? Este 18 de junio. Exactamente. Este 18 de junio, a partir de las 12, ¿sí? Horas, está la inauguración de Memorias de la Inmigración Japonesa en la Argentina. Ajá. Sí, esto es en el Museo de la Inmigración. Y la Asociación Japonesa en la Argentina invita, obviamente, a todos a la apertura de la muestra temporaria Memorias de la Inmigración dedicada a la inmigración japonesa. Ok. Durante este evento, el conjunto Buenos Aires Taico ofrecerá un espectáculo. Bueno, allí estará nuestro amigo, ¿no? Bruno Cecconi, ¿eh? Seguramente después nos va a comentar al respecto. Exactamente. También quiero agradecer, ¿sí? Porque el fin de semana estuve en el Museo Nacional de Arte Oriental, ¿sí? Sí. Bueno, allí la verdad que presencié un encuentro, ¿sí? Donde estaba Maximiano Matayoshi y la escritora Kazumi Stahl, ¿sí? Sí. La verdad que muy interesante lo que han expuesto. Desde ya agradezco la invitación. Y también, bueno, ya que estaba allí, estuve mirando la exposición Japón Íntimo, ¿sí? Sí, muy buena me dijeron. Son una muestra de 90 piezas de porcelana, cerámica y laca perteneciente a la colección del Museo Nacional de Arte Oriental, ¿sí? Así que, bueno, esta exposición va a estar hasta el 13 de agosto, ¿sí? Perfecto, tenemos tiempo entonces, Gail. Así que, bueno, quienes quieran asistir allí, Avenida Libertador 1902, ¿sí? Con entrada libre y gratuita, ¿sí? Bueno, creo que se está viniendo el momento Gachimayá. Así que, vamos a presentar este momento, ¿eh? Como se debe con la cortina característica, ¿sí? Los sonidos de nuestro amigo, ¿sí? Brandon. Exacto. Que nos ha, bueno, facilitado esta cortina para presentar este momento que es la imagen Gachimayá. Y sí, bueno, se hizo desear, pero... Sí, estábamos esperando, sí, sí. Está, 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 ¿sí? Y a ver si tenemos en contacto en directo a Sole Uchima. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Sole, ¿cómo estás? Bueno, Sole, bueno, ya se hizo característica, ¿no? Esta cortina, ¿no? Cada vez que te presentamos. Sí, sí, sí. Hermoso tema, ¿no? Sí. Por Brandon, en el idioma Uchianguchi de Akinawa, es muy linda y, bueno, la verdad, justo es una palabra que me representa, así que... Bueno, Sole, tuvimos la fortuna de encontrarnos el fin de semana en esta conferencia, ¿no? Muy interesante. Sí, 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 sí. Allí en el Museo Nacional de Arte Oriental, en donde, bueno, como dijimos, está también la muestra Japón Íntimo, ¿sí? Sí, la súper recomiendo, es muy interesante y, además de la muestra, va a haber actividades todas las semanas, va a haber charlas y actividades sobre la cultura japonesa, así que es interesante, está bueno para... Así que, donde hay alguna actividad de la cultura japonesa, Sole está ahí, ¿eh? Está ahí presente, sí, sí. O sea, donde voy, Sole está. Sí. Y cuando yo no voy, está Sole, así que, perfecto, ¿no? No, estamos ahí. Así que, bueno. Bueno, se vienen uno de los momentos, bueno, importantes, ¿no? De este concurso de la imagen Gachimaya, porque, recordemos, Sole había elegido tres finalistas, tres elegidos, ¿no? Para candidato a finalista, ¿es así? Sí, la foto de Harajuku, de Agustina, la foto del Ryokan, de Carolina, y la foto de Tokyo Tower, de Valentina. Bueno, así que, este es el momento en donde nosotros vamos a anunciar, ¿sí? ¿Quién es la primer finalista de la imagen Gachimaya? ¿Te parece que lo hagamos ahora, sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ponerla en suspenso, como siempre. La primer finalista de la imagen Gachimaya 2017 es... Agustina Altman. Agustina Altman. Bueno, se ha convertido en la primer finalista, ¿sí? Sí. Bueno, Sole, ¿cómo ha sido esta elección, no? Es difícil. Fue difícil, las tres imágenes eran interesantes, pero, bueno, ganó con el voto de la gente, también, de la producción y la foto que elegimos. Esta foto que ilustra las calles de Tokio, del barrio de Harajuku, en las populares calles donde se puede ver todos los últimos gritos de la moda, de la economía, los snacks, y, bueno, están las dos chicas japonesas comiendo los snacks de dulces, de azúcar, muy coloridos y muy representativos de esa zona y de esa calle. Bueno. Sole, ¿querés conocer a la ganadora? Claro. Bueno, te presento. Aquí está con nosotros Agustina Altman. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás, Agustina? Bien, muy bien. ¿Escuchaste la evolución de Sole? Sí, escuché. Muchas gracias por haber elegido mi foto. Estoy muy contenta. Gracias por el premio. Así que, bueno, me pone contenta que les haya gustado. Bueno, Sole, ¿le querés decir algo más? Así ya no te molestamos con esta comunicación. Seguimos luego hablando con Agustina, ¿sí? Dale, dale. Sí, más que nada que nos cuente cómo fue su paseo por Hagajuku y qué le gustó y cómo fue la comunicación o la interacción con las chicas para pedirle la foto. Dale. Sole, si le tenés que decir algo a aquella persona que todavía no se decidió enviar su imagen, ¿qué le dirías? Que se animen a compartir las fotos que, bueno, que tantos ahora sacamos en cada evento de la cultura japonesa o puede ser algún recuerdo de un viaje, una comida que hagan en sus casas, cualquier cosa relacionada que sea un disparador con Japón, que la pueden compartir. Vamos a seguir eligiendo fotos todos los meses y se van a llevar los lindos premios de Yeji Yoshi. Dale, bueno, muchísimas gracias por participar de esta primera lección. Obviamente seguimos trabajando durante todo este año para encontrar los finalistas que van a luego presentarles de nuevo sus fotos y, bueno, ver la gran imagen de Gachi Maya este año, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y si no, pueden ingresar a tu Facebook, ¿no? A ver otras imágenes. También en Gachi Maya, en Facebook, Instagram, también pueden ver las fotos de todos los eventos. Bueno, muchísimas gracias Sole, seguimos en contacto. Nos vemos. Gracias. Bueno, Agustina, aquí nos ha dejado Sole con esta tarea, ¿no? De preguntarte y saber cómo fue esto, ¿no? Bueno, obviamente la foto es una consecuencia, ¿no? De otros años en donde vos estuviste participando y acercándote a la cultura, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo te acercaste a la cultura japonesa? Porque supongo, Agustina, que vos, Agustina Altman, no tenés descendencia japonesa. No. ¿O qué? No, yo me acerqué, bueno, creo que es una vía de acceso bastante común, que es a partir del anime. Sí. Cuando era chica, bueno, veía mucho Sailor Moon, Dragon Ball, Evangelion. Siempre había sonido con viajar a Japón, pero, bueno, era muy lejano. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir por un congreso, yo soy antropóloga, y me tocó, me becaron para ir a un congreso en Seúl. Seúl, Corea. Sí, Corea del Sur, y estando tan cerca dije, bueno, es mi oportunidad, me cruzo, paso unos días en Japón, fui con mi novio, y la foto es del primer día que estuve ahí. Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue ir para Harajuku, y, bueno, primero recorrimos el santuario que está ahí, el parque, estuvimos cazando pokémons, que estaba muy de moda en ese momento. Y, bueno, y después fuimos ahí a Takeshita Dori, y, bueno, yo justo tenía la cámara afuera, y cuando la vi a las chicas con el algodón de azúcar dije, no, esto es increíble. Les mostré la cámara para ver si podía sacarles una foto, y me dijeron que sí con gestos, porque yo no sabía hablar nada de japonés. Ah, bueno. Y, bueno, ahí aproveché, le saqué la foto, seguimos recorriendo, después volví a Buenos Aires mucho más fanatizada, y este año empecé japonés en Nietzsche. Ah, muy bien. Así que, sí, muy contenta, y con ganas de volver lo antes posible. Bueno, y cómo se te ocurrió, supongo que vos tenías muchas imágenes de Japón, ¿no? ¿Lo elegiste particularmente por esta o por las chicas? Me gustó las chicas, me gustó, bueno, yo había empezado fotografía hace un tiempo, me gustó cómo había quedado el encuadre de las chicas, me había gustado los colores del algodón, y el fondo, y como la predisposición que ellas habían tenido, y como que yo lo que sentía de la imagen era realmente que era como la bienvenida a Japón, porque había sido el primer día, los colores, la hospitalidad, y también como el fondo tenía lo de anime, como que sentía que juntaba como muchos intereses de cosas que a mí me llamaban de Japón. Así que, y bueno, y por eso la elegí, y bueno, dije, bueno, la voy a mandar a ver qué pasa. Bueno, de hecho, de hecho dio efecto, porque primero, obviamente, la eligió Sole, ¿no? Para que sea una de las elegidas, para, bueno, entre las tres elegidas, sacar la finalista, y creo que fue contundente la elección del público. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Fue, bueno, fueron estos días en donde la gente votó, y bueno, realmente una diferencia muy grande, aunque, bueno, como decía Sole, las otras fotos también eran muy bonitas, ¿no? Sí, la de Carolina y la de Valentina. Es mucho más meritorio, ¿no? Sí, sí. Que la tuya haya sido elegida como lo fue, así que, realmente te felicitamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Como dijimos, bueno, ya hemos, te hemos entregado aquí el regalo, el obsequio de Yoshi Yoshi, ¿sí? Que va a ser el primer obsequio, ¿no? ¡Oh, qué suena! Porque, bueno, a partir de ahora ya estás entre las finalistas, y vamos a ver, ¿no? A fin de año, qué es lo que te vas a llevar, ¿no? Después, ¿no? Obviamente, ya por el hecho de ser finalista, algo más te vamos a dar. Obviamente, a la gente que votó tu foto, ¿no? Todas esas personas que votaron van a tener también un premio, vamos a sortear entre todos los que te han votado, ¿sí? Porque, bueno, han elegido la correcta, ¿no? Sí, totalmente. La elegida. Totalmente, sí, sí. Así que, y a las chicas que, bueno, también presentaron la foto y no salieron elegidas, a no desanimarse porque vamos a hacer un repechaje, ¿sí? Con todas las fotos que van quedando entre las distintas elecciones. Sí, y al que no participó, que se anime. Es así. A mandar su foto y a participar. Bueno, Agustina, un gusto, un placer conocerte, saber tu historia, ¿no? Muchas gracias. Y, bueno, creo que tu viaje, o tu primer viaje a Japón, sirvió para, ¿no? Por lo menos que te animes a estudiar el idioma japonés y que tengas esa expectativa de volver otra vez. Sí, sí, ojalá que sí. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y allí sacará más fotos y regalará más imágenes. Bueno, Agustina Antman, obviamente no va a ser la primera y única vez que estés aquí porque ya sos finalista, así que te convocamos para allá, para noviembre, más o menos, ¿sí? Bueno, buenísimo. En donde se van a juntar todas las finalistas aquí, ¿sí? Bueno, bárbaro, vamos a una tanda. Dale. ¿Sí? Y seguimos aquí con más Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Y son las 5 y 25 de la tarde, vamos a brindarle los datos de contacto al oyente. 4 8 9 9 1 6 4 7 japonoy.radiopalerma.gmail.com, sino también a través de Twitter, Facebook e Instagram. Y mandamos algunos saludos, Ricky. Bueno. Sí, para Yukako Izuka, también José Guerra, María Vique, Martín Hidardo, Patricia Imori, también para Vanessa Escribano, para Claudio Sasaki y para Jacinto Aracaki. Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos, ¿sí? Como siempre, bueno, tan atentos. Vamos a tratar de mencionar a todos, ¿no? Es difícil, ¿no? Cuando son muchos, pero bueno, vamos a tratar de quedar bien con los que alcancemos. Bueno, ya están aquí con nosotros, ¿sí? Los invitados del día, ¿sí? Así que voy a presentarlos. En primer lugar, a nuestra amiga, ¿sí? Profesora Delia Mitsui, del Colegio Nichaga Queen. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Delia, bueno, yo te presento como el Colegio Nichaga Queen, pero vos cumplís la función de... Estoy como directora general pedagógica. Ok, por eso, quería presentarte bien, ¿no? Como se debe. Y bueno, hoy has venido a acompañar con alumnas. Sí, que se presenten ellas. A ver, ¿sí? Sí, hola, yo soy Paula Aboglouyan, soy exalumna del colegio. Ok, Paula Aboglouyan, ¿no? Qué apellido, ¿eh? Tan complicado como el japonés. Y nuestra amiga, ya la conocemos aquí, a ver. Hola, mi nombre es Guadalupe Domínguez. Claro, Guadalupe Domínguez es una superalumna, me acuerdo del Sumo Back, cuando la veo a ella, ¿no? Sí, es cierto. Hice la presentación y fue premiada, ¿no? Sí. Bueno, pero ya sos exalumna. Sí, yo soy exalumna. Vengo desde otro lado. Bueno. Desde ya, bueno, aprovecho también para agradecer a Carlos Gómez Toulag, el rector, ¿no? Que siempre, bueno, con él vamos coordinando las distintas participaciones de los alumnos del colegio. En este caso, bueno, son exalumnas, ¿sí? Sí. Pero bueno. Hay algo interesante, ¿no? Que hemos hablado con Delia, ¿no? Con respecto a esto de los distintos intercambios que hay con Japón. Y bueno, tenemos entendido que en el verano pasado se realizó uno de estos importantes intercambios con el colegio. Así es. Tuvimos la oportunidad y fue la primera vez en donde un colegio de Latinoamérica pudo viajar a Japón a tener un intercambio. Gracias a la Fundación Japón, Japan Foundation, ellos lo venían realizando pero con Asia. Con Asia. Con Asia. Y como prueba piloto nos ofrecieron a la escuela poder realizarlo con nuestros alumnos. Y realmente tuvieron la suerte 20 de nuestros alumnos, de 16 a 18 años, pero todos elegidos, no al azar, sino por el esfuerzo cotidiano, por la actitud, por el idioma. Porque este es un viaje de estudios en donde nosotros teníamos que fundamentar cuál era el resultado educativo que tenían. Entonces, a diferencia de otras becas en donde está todo armado, nosotros teníamos que armar todo el itinerario de dónde queríamos ir, por qué queríamos ir, qué cosas íbamos a investigar de ese lugar y qué cosas íbamos a hacer a nuestro regreso. O sea, algo diferente a todas las becas que existen. 20 alumnos, de los cuales eran todos del ciclo secundario. Sí, de 16 a 18 años, chicos que concurrían al bilingüe o a doyobi, en las clases de los sábados. Supongo, 20 fueron los seleccionados de una cantidad mucho más grande. Muchísimo, sí, mucha cantidad. Y nuestros alumnos de secundaria, Nikkei, han tenido oportunidad de viajar a Japón por becas de Yaika. En cambio, esta de la Fundación Japón pudieron viajar tanto chicos Nikkei como no Nikkei. Ah, buenísimo. Bueno, supongo que ha sido una experiencia muy importante para los chicos, para aquellos que por ahí nunca habían viajado a Japón y que a veces por unas cuestiones económicas, cuestiones de tiempo, momentos de cada uno, no lo pueden ser. Y que el colegio, a través de esta relación que tiene con, ¿me dijiste? La Japan Fundation. La Japan Fundation, logre este intercambio. Ahora, ¿el intercambio se hizo especialmente con otro colegio? No, solamente como era una prueba piloto, viajaron los chicos de Nichiaga Queen. Sí. Y lo interesante de esta beca es como una beca de estudio, no es turismo solamente, todo enero durante las vacaciones de verano, los chicos tuvieron que preparar sus saludos, el PowerPoint de presentación de Argentina, de la escuela, un montón de cosas con los docentes. Después, mientras estuvieron en Japón, tuvieron que investigar varias cosas, de las cuales después presentaron el reporte de todo lo que ellos habían investigado, ¿no? Ajá. Y ahora estamos en la etapa de presentación, ya hicieron una presentación en la escuela, ahora está presentación acá en la radio y seguir como difundiendo la experiencia que ellos han vivido. Para que otros se animen y también para que vivan esta experiencia. Ahora, ¿cuándo fue? ¿En qué mes fue? ¿En febrero? En febrero. ¿Cuántos días estuvieron? Estuvieron nueve días. Nueve días. Sí, en total tendrían que ser catorce, incluyendo el viaje. Ah, ok. Sí, eso es lo que por ahí a veces, ¿no? En donde más se pierde, ¿no? Son cuatro días, ¿no? De ida y vuelta. Bueno, están aquí con nosotros Guadalupe y Paula, nos gustaría escucharlas también, a ver cómo ha sido esta experiencia. A ver, ¿quién se anima primero? Bueno, bueno. Guadalupe. La verdad, creo que para todos nosotros fue una experiencia única, increíble. No nos lo esperábamos. Fue todo muy de golpe. O sea, nos regresamos y a la semana nos citaron para una reunión que algunos tenían un poco la idea de qué trataba, otros no sabíamos nada. Pero cuando nos empezaron a explicar y estaban los papás también citados, fue como muy loco. Fue una experiencia muy linda y después empezar la preparación, todo, empezar a planear qué íbamos a hacer allá, qué cosas íbamos a presentar. Paula se encargó de la coreografía, de lo que íbamos a bailar allá, de lo que íbamos a cantar. Y la verdad que fue muy lindo. Allá la experiencia es única. Aparte de estar en grupo. No estábamos viajando uno por una beca, estábamos viajando 20. Que tuvimos tiempo de conocernos y también tal vez por eso lo disfrutamos más aún. Claro. ¿En tu caso, Guadalupe, fue la primera vez que fuiste a Japón? No, la segunda. La segunda. Bueno, ¿en el caso de Paula? En mi caso sí, era la primera vez. ¿La primera? Sí. Bueno, ¿y cómo fue todo esto? Y era todo increíble. Era como un sueño. O sea, un montón de años estudiando japonés y estudiando sobre la cultura en el colegio. Y fue un montón de esfuerzo, tanto de parte nuestra para viajar, como de nuestras familias, como del equipo del colegio. Y bueno, estar allá y poder disfrutarlo estuvo buenísimo. Bueno, supongo que habrán aplicado todos los conocimientos que le brindó el colegio, ¿no? Particularmente con el idioma, ¿no? Sí, no tuvieron problemas. Sí, sí, no. Hubo, capaz, algunas dificultades, pero uno siempre trataba de dar lo mejor para que todos lo entiendan, ¿no? Sí. Y a mí lo que me pasó es que, capaz, yo no podía comunicarme allá bien. Y cuando llegué acá, dije, tenía un montón de ganas de ponerme a estudiar bien japonés para poder ir y comunicarme mejor. Y creo que eso le pasó a todos. Y bueno, creo que esa es la idea, ¿no? De este tipo de viajes, de intercambios, ¿no? Motivarlos para que no se queden con esto, ¿no? Claro, claro. Que vayan por más, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es lo que más les sorprendió de Japón cuando estuvieron por allá? Bueno, lo primero, lo que siempre destacamos de Japón, o sea, más allá de la tecnología y la cultura, eso es increíble, es el residimiento que tuvimos de parte de todos allá, tanto en los restaurantes como en las escuelas. Ahora, no sé, vamos a contar sobre una escuela que tiene relación con Argentina, que ya ha habido intercambios con el colegio y todo, es el Nagata Yogako. Sí. Que ya hace mucho tiempo, no sé si Delia, ¿cuántas la historia? Bueno, a ver. Sí, hay una particularidad con esta escuela, y es que todos los años, el 2 de junio, tienen un evento que se llama el Día de Argentina. Día de Argentina. Día de Argentina. 2 de junio. Increíble. Esta escuela que está en Japón, en la prefectura. Bueno, algo más para celebrar aquí. Sí, sí, sí. De Ibaraki, festeja año a año, en donde asiste el embajador de Argentina, ellos cantan en castellano, bailan por ahí algo folclórico, presentan algo bien típico a Argentina. ¿Y de dónde nace todo eso? Sí. Según tengo entendido, en el año 1904, cuando Japón estaba en guerra con Rusia, Argentina manda dos barcos a Japón. Ajá, es verdad. Y gracias a eso, ellos pueden ganar. Creo que era el ribado y el moreno. Sí, entonces el señor Nomoto, oriundo de acá, de la ciudad de Sakae, de Ibaraki, se entera de eso y dice, bueno, hay que agradecer de alguna manera a Argentina todo este gesto. Y él, que era un ciudadano común, regala un katana para Argentina en agradecimiento, que era algo muy preciado que tenía. A su vez, hace un segundo regalo al que era en ese momento ministro el señor Montenegro, le regala también otro katana. Entonces el ministro se interesa, va a la ciudad de Sakae Machi y va a visitar a esta escuela, a Nagata Shogako. Y a partir de ahí, oché, más de 80 años que tienen la relación con Argentina, en donde año a año, tanto el ministro como el embajador de Argentina van a visitar a esa escuela. Bueno, y ustedes estuvieron ahí. Sí, ellos estuvieron ahí y la bienvenida con tan poco guay cómo fue. La verdad es que parecíamos estrellas de cine. No, no, no lo podíamos creer. Nosotros estábamos, habíamos viajado creo que más de dos horas, tres horas para llegar ahí. Sí, sí, desde Tokio. Desde Tokio. Nos despertamos temprano, fuimos y ninguno tenía idea de lo que, o sea, bueno, en realidad teníamos idea de que iba a ser bueno y vamos a visitar una primaria, va a ser algo tranqui, normal, vamos a estar con niños y listo. Pero no, fue bajar y que nos esperaron todas personas con traje, todos re bien vestidos. Gente del municipio. Gente del municipio, estaban de la intervención, todos del municipio. Y fue como que empezaron a aplaudirnos. Ya de por sí se pusieron así en filas y nos hicieron un camino aplaudiéndonos para que nosotros pasen, entremos a la escuela. Entramos, nos habían preparado un aula que decía bienvenidas, pusieron fotos, lo redecoraron y después nos llevaron a la bienvenida, o sea, esa no había sido la bienvenida. De ahí nos llevaron a la bienvenida, que era todo el colegio, todos los niños de todos los grados, de todos los cursos, fue en el gimnasio, nos estaban esperando aplaudiéndonos, nos entregaron collares que ellos habían armado. Y después, bueno, nos pusieron delante de todo unas sillas, nos sentamos ahí, el intendente nos dio regalos y después los chicos también hicieron algo que para nosotros fue un mar de lágrimas que empezaron a cantar Zamba de mi esperanza. Ah, bueno. A ver, creo que acá la producción ha conseguido el audio. A ver, vamos a escuchar. Impresionante. Son los alumnos japoneses los que están cantando, ¿eh? Así es. El español. Ajá. Y seguramente a más de uno le caía la lágrima, ¿no? Todos, todos, todos. Qué bárbaro, ¿no? El fanatismo y el amor que tienen por Argentina, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo mismo le pasan a ustedes con Japón, ¿no? Sí, sí. Así que acordarse cuando vengan aquí a cantarle en japonés. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, Paula, supongo que ustedes como alumnos han valorado esta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Han sido 20 elegidos, 20 afortunados, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre lo decimos. ¿Qué le dirías a aquellos que por ahí ahora, durante este año, van a tener que hacer méritos para viajar? Porque esto, ¿no? No fue así al azar, ¿eh? No, no, no. ¿Qué le dirías a aquellos chicos que ahora están cursando y que, bueno, tendrán esa posibilidad por ahí? Claro, bueno. Yo les diría que vale la pena todo el esfuerzo que uno hace y que nunca hay que quedarse con lo que uno tiene, sino que siempre hay que ir por más, ¿no? Claro. Y algo impensado, Wada, de ir a Japón, ¿no? Para muchos, en tu caso, bueno, tuviste la fortuna de viajar dos veces, pero ¿para aquel que tiene ese sueño? Para aquel que tiene ese sueño, guau. Es... La verdad es que yo siento que nosotros, los 20 que fuimos, veníamos haciendo un esfuerzo que tal vez nosotros no nos dimos cuenta que estábamos haciendo ese esfuerzo. Claro. Nosotros estuviéramos japonés con esmero, nos gustaba la cultura japonesa, pero porque era algo propio que teníamos dentro nuestro. Y la verdad es que cuando Delia o todo el equipo de Nicha nos dicen que nosotros nos merecíamos esto y que ya iba a llegar nuestro premio y que llegó nuestro premio ahora, es como que yo no lo siento como un premio, es como que más bien yo siento que todavía tengo que hacer más. Es verdad. Y siento que los chicos, bueno, que tienen ese sueño tienen que hacer más. Claro. Y aún si llegan allá, después de eso también tienen que seguir haciendo más. Claro, el tema del esfuerzo, sacrificio, ¿no? Valores de la cultura japonesa, ¿no? También que están muy en uno, ¿no? Delia, la verdad que los felicitamos, ¿no? Más que nada después escuchando a las chicas, ¿no? De este trabajo que están haciendo ahí en Nicha Gakuin. Sí, yo le decía a los chicos que esas cosas pequeñas que uno hace cotidianamente, esas actitudes, eso siempre se ve. O sea, por ahí uno piensa que pasa desapercibido, pero no. Todo eso es lo que va sumando y va hacia un resultado que uno no espera, pero que en algún momento se da, ¿no? Bueno, realmente, bueno, las felicitamos y les agradecemos estar aquí. La vamos a invitar a que se quede hasta el final del programa. Gracias. Porque hoy hay torta, ¿eh? Y además porque queremos que, bueno, al final del programa también nos den la devolución a ver qué les pareció, ¿sí? Ok. Sí, bueno, las invitamos a que se queden. Wada se tiene que retirar, así que le damos permiso. Así que, bueno, vamos a una tanda y después seguimos aquí con más Japón. Y volvemos aquí a Japón Hoy. Son las 5 y 43 de la tarde. Reiteramos los datos de contacto. 4-8-9-9-9-1-6-4-7, japonoy.radiopalermo.com, sino también a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y mandamos saludos, Ricky. Sí, para María Novello, para Maru Canciani, también para Verónica Leyes, Elena Cáceres, también para Lorena Nakazone, para Andrea Nojara y para Patricia Carballo. Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos. Y ya está aquí con nosotros, en el estudio de Radio Palermo, nuestro amigo, ¿sí? Akira Takeuchi, que nos va a hablar de la gastronomía japonés. Sí. Lo recibimos de esta manera. Bueno, buenas noches. Digo, tarde. Está bien, está bien, está bien. No, yo estaba esperando porque tenemos preparado una presentación suya donde usted dice, bueno, sí, vamos a cocinar. A ver, díganmelo. Como, tanoshiku, riori shimashou. Ahí está. Ah, bueno, ok. Bueno, y vamos a cocinar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? De la gastronomía especialmente caliente, porque estamos... Sí, sí, estamos haciendo frío. Un momento de cambio de tiempo, ¿no? Hace frío. Ahora, bueno, para estos momentos, ¿no? Obviamente todo lo que es comida fría japonesa es riquísimo, pero... Bueno, vamos a hablar de la comida caliente, ¿sí? Sí. A ver, ¿qué podemos cocinar en estos momentos así de frío? ¿Lokuro? Ah, jajaja. ¿Lokuro, griso, montongo? Claro, sí. ¿Sukiaki, por ejemplo? Sí. ¿Qué es el sukiaki? A ver. ¿Sukiaki? Bueno, un plato. Sí. Nosotros dijimos nave, ¿no? Nave, ¿conocen? Nave, la olla, sí, sí. La olla y cocinamos, básicamente, el plato de hace como 400 años atrás. Primero, casi, primero, nave que entró en Japón. El nave es un recipiente... Un recipiente. ...en donde allí sí se puede hacer el sukiaki. Sukiaki o otro tipo de nave. Digamos, nave es una comida también. Comida senosha, digamos. Sí, comida senosha. ¿Y de qué material es este recipiente? Yo tengo una de cerámica. Cerámica. Ajá. Sí, apto para, obviamente, el fuego, todo. Sí. Y en casa, en Japón, y en mi casa de acá también tengo. Sí. Y ahora, en esta época, usamos casi una vez por semana. Ah, bueno. Le dan lo que quieran. Pueden poner la carne, si no te gusta carne, pescado. Pero el sukiaki tradicional en Japón, ¿cómo es? El tradicional en Japón es cocinar un poquito de grasa. Sí. Vacuna. Sí. Se utilizan carne vacuna. Sí. Con un poquito de carne. Y lo importante es poner un poquito de azúcar. 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 Primero, la carne. Claro. Después viene la verdura, que sean duras. Sí. Se puede hacer cebolla, zanahoria. Las hojas ponen último, porque se acasen un minuto. Más rápido. Sí. Después se agregan el caldo. Digamos, un caldo tradicional en Japón sería salsa de soja, sake, mirin. Y algún caldo vegetal eran. Ajá. Sería shiitake seco. Sí, los hongos. Katsuobushi. Si no, obviamente, pueden usar el caldito, no digo amarga, pero bueno. El caldito para hacer las sopas, así. Está bien. Sí, bueno, lo podemos ayornar acá en Buenos Aires. Sí, obviamente. Obvio, sí, sí. Sukiyaki, una buena opción. Buena opción, sí, sí. Otra, ¿puede ser el kare? Kare también. Sí. Creo que más conocido del mundo. Sí. Todo come. Base con arroz, gohan. Gohan, y algo que no puede faltar a ningún momento. Sí. Sí. Y kare, afuera de ese curry, ¿no? Sí. Curry. Y sen, casi siempre en Japón hacemos con poquitos más de 10. Variedad de especias. Ajá. En Argentina creo que es difícil conseguir todo. Sí. No sé si hay restaurant que preparan de esa manera o comprar una tableta. Claro. Preparada. Hay unas tabletas japonesas, ¿no? Sí, sí. Que eso sí tiene el sabor. Ya viene preparado. Sí. Y que tienen diferentes como niveles de picante. O por ahí está el dulce que tiene miel. Claro. Que se puede conseguir o en el barrio chino. Barrio chino. O en la nueva casa japonesa. Japonesa, exacto. Sí, se puede conseguir. Y rinde bastante también. Ajá. Sí, rinde mucho. Para un paquete, una tableta, rinde para 10 platos. Bueno, precisamente yo el fin de semana estuve en el Seguán, ¿no? Sí. Que está en un rico caré, donde celebré mi cumpleaños también. Ah. Y la verdad que era en un momento fresco, ¿no? Sirvió un poco para tomar un poco de temperatura. Porque venía bastante picante. Sí. Hay lugar que en el centro de Kirámez se iban a hacer en fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. En sukiyaki o caré, no sé si es juntada. Sí. Yo creo que va a haber mucho más ahora en esta época. Sí, sí. Sí, exactamente. Y aprovechen para participar y para saber en sabor original, japonés. ¿Y tenemos algún plato más así tradicional, caliente, Japón, para comentar? Invierno, bueno, nosotros en Japón usamos, utilizamos mucho miso. ¿Miso? Miso es un producto, bueno, pasta de soja que se usa para sopa, para la salsa, para cualquier cosa usamos, para arroz. Y el miso es un producto mucho para invierno. Que se usa para naves también. Sukiyaki también, algunos, aparte del sur, usan miso. Ajá. Es exquisita la sopa el miso. Sí. Es más, creo que los japoneses en ese sentido son muy frecuentes, ¿no? Tomar la sopa esta. Sí, sopa como desayuno. Claro. Sí. Almuerzo y cena. Y es muy rico, ¿no? Con algas, con hongos. Con algas, con hongos, con vegetales, tofu. Sí. Bueno, ¿y el miso es fácil de conseguir aquí en la Argentina también? Miso es fácil de conseguir, sí, sí, sí. En lo mismo, en barrio chino. Sí, sí, sí. También hay algunas dietéticas que venden. Ajá. Ya creo que se puede conseguir. Se hace soja, miso, argas, nori, vacames. Creo que pueden conseguir en cualquier lugar. Sí, en dietética o algún. Una rica sopita, ¿no? Sí. En un momento así fresco, frío. Sí, sí. Viene bien eso ahora. Bueno, tenemos por lo menos estas tres variantes, ¿sí? Sí. Sukiyaki, que es una comida en donde también se puede disfrutar entre amigos porque uno va compartiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, una olla y puede, una olla de, no sé cómo se llama el tamaño. Sí. Pero normalmente con familiares le brinde para 8 o 10 personas. Ah, bueno. Ajá, bastante. Bueno, bueno. Una mesa grande pueden servir. Sí, y tenemos el caré. Sí. Sí. También para disfrutar. Y es bastante económico el caré. También. Sí. Sí, sí. Y bueno, y la sopa de miso, obviamente exquisita, obviamente tendrá que acompañar a otra comida también, ¿no? Y también económico el miso, brinde mucho. Bueno, tenemos las tres variantes, ¿eh? Por lo menos para empezar a disfrutar este fresco que se viene. Sí, 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 sí. Bueno, le quiero cambiar de tema, ya que está, ¿no? Ya creo que la parte gastronómica lo hablamos. Estamos completos. Sí, bueno. ¿Sabe usted que vino Taqui Girono? ¿Se va una pasada? Sí, a celebrar su cumpleaños 50, ¿no? Sí, ya tiene 50. Sí. Bueno, de hecho, Akira, ¿no? Sí, otro día. ¿No? Sí, otro día nos juntamos en, bueno, en lugar de... Sí, bueno, la verdad que la pasamos bien, ¿no? Porque ahí había ciertos personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Interesantes, ¿no? Los cocineros. Como Fernando Troca. Troca. Cristóf. Cristóf y el chefe de la mar. Claro, es verdad. Akira estaba. Sí. Y el frío casero. Y desentonábamos un poco, bueno, el frío casero, cocinarnos creo que casi nada, ¿no? Comía, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba Riti. Y quien le habla tampoco cocinar casi nada. O sea, si me pedís hacer un asado, te lo hago, pero... Y bueno. Es solamente eso. Pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Sí. Y su opinión, ¿no? Y sea sincero, no nos escucha a nadie. Sí. ¿Qué le pareció el baile de Takehiro Ono al despacito? Tengo un video que no puedo mostrar. Está prohibido mostrar ese video. Espero que no nos esté escuchando. No se puede, no, no, creo que no, espero que no, pero... La verdad es que baila bien, ¿eh? Baila bien, baila bien. Ah, bueno, bien. Pero que se dedique a la cocina mejor, ¿no? Sí. No sé, ya... ¿Sí? Yo creo que puede hacer teatro. Bueno, bueno. Se le va a encantar. ¿Se anima usted algún día acá nos juntamos con Bruno, con Ono, con Ono, conmigo, ¿sí? ¿Hacemos un despacito, le parece? ¿Despacito? ¿Algún día hacemos, sí? Bueno. Sí. Bueno, otro tema por ahí, sí, otro tema, buscamos. Bueno, Akira, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, gracias. Como siempre, gracias por la buena onda, por... Gracias. Bueno, siempre estar cuando te necesitamos. Sí. Realmente te agradecemos la comunicación del miércoles pasado. Realmente se emocionó Takehiro, ¿eh? Sí. Mucho largo. Así que gracias, gracias y, bueno, nos estamos viendo pronto. Sí, gracias. Si no, ¿a dónde vamos? A Paru. A Paru. Sí. ¿Dónde? Libertadores, Montevideo, nuestra esquina. Ahí está, Akira. Ahí estamos cocinando. Ok, vamos para allá. Bueno, vamos a ir. Sí, sí. Bueno, vamos a una tanda y seguimos aquí con más Japón Hoy. Ahora soy Takehiro Ono, chefdelgourmet.com. Quedate degustando Japón hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 55. Estamos en la recta final de este viaje. Así que vamos a dar los últimos saludos. Sí, le mandamos saludos a Silvana Morales, Sergio Castro, también a Noriko Fujita, a Castellano Domingo, a Ide Caprioli, también a José Guerra, Enrique Palacio, a Adri Megan y también a Takaota. Bueno, muchísimas gracias. Veo que acá han ingresado muchas personas. Sí, sí, sí. Queremos comer torta. Está en todo. No sé si es porque acá está la torta de Guagashi. Sí, también. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque estamos acá para celebrar tu cumpleaños, Ricky. Ajá, bueno. Y tenemos algo especial para vos, Ricky. A ver. Oh, me sorprende esto. Bueno, ¿van a cantar ustedes o...? Nada, no van a ser así. Bueno, muchísimas gracias y gracias, ¿ves? Gracias por estar aquí, por estar en este programa. La verdad que, bueno, cuando uno tiene esta fecha no quiere celebrar con la gente querida y, bueno, ustedes son parte de Japón Hoy también. Me dice la producción que tenemos comunicación. A ver. A ver, ¿con quién? Hola. Hola, Ricky, ¿cómo andás? No podía estar docente en este día. Por fin, cumple. Siempre festejando con todos mis amigos. Claro. Mónica, Zemba, muchísimas gracias y ya te digo ahora por los postres que he recibido ayer, muy ricos. Ah, sí, la nueva línea que sacamos de los pudicap. Sí, sí, sí. De machá y de moca, ¿sí? ¡Ah, qué rico! La verdad que los disfruté, supongo que eran por mi cumpleaños y si no, igual me los comí, ¿sí? Era para que los disfrutes en privado. Así que a ustedes no les llegó. Les llegó esta torta de guagashi, que hoy vamos a disfrutar, que es por mi cumpleaños y por los que van a venir. ¿De qué sabor es esta? Bueno, es el clásico nuestro de torta de té verde, que está hecho con puro té verde de Japón. Así que con todas las propiedades, las vitaminas, minerales, es muy rico en antioxidantes y apoyo digestivo. Ah, bueno. Ah, bueno, bien. Bueno, un montón de propiedades en el té verde. Para mí, perfecto. Bueno, Moni, te agradezco como siempre y particularmente, bueno, por el hecho de que es mi cumpleaños, te agradezco esta torta y nada, lo voy a disfrutar con todos aquí los amigos, ¿sí? Dale, sigan celebrando que es el mes del cumpleaños. Sí, vamos a salir rodando acá. Moni y Vane, muchísimas gracias por, bueno, las delicias. Bueno, Vane, así que... Y nada, pueden entrar a la... Porque es mi cumpleaños para seguir. ¿Cómo? Para seguir disfrutando. Claro. Y si no, pueden ingresar al Facebook de... O a Gashi Pastelería Japonesa. Bueno, así pueden ver las delicias, impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias, Vane. Seguimos en contacto. Beso grande. Un beso. Bueno, y aquí está Delia, todavía está Paula, sí, del Colegio Nicha Gacuin. Creo que me tienen que informar sobre una actividad, ¿no? Se viene el karaoke. Sí, se viene el karaoke de Nicha, que es el 24 de junio. 24 de junio, ahora. Así es, es un sábado a las 13 horas y, bueno, van a ver muchos espectáculos de los chicos, de los grandes, comida que preparan las mamás, así que puestos de ventas, así que los invitamos por la calle Pringles 268. Pringles, ok. Bueno, está habilitado para todos los que cantan y no cantan tanto como yo, como ahí, ¿no? El karaoke. Es la idea, cantar libremente. Tal cual, sí, sí. Ok, bueno. Y, bueno, Paula, a ver, ¿qué te pareció el programa el día de hoy? No, me gustó mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo lo que es difusión de la cultura japonesa está bueno. Bueno, ¿vas a seguir escuchándonos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos, ganamos una oyente más. Porque sabemos que Delia, sí, siempre es fiel a nosotros. Sí, así que siempre nos postea. Bueno, Delia, Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Y transmitir, ¿no? Transmitir esta experiencia. Realmente, bueno, los felicitamos por este trabajo que están haciendo, ¿no? Acercando más al Japón con la Argentina y Argentina con el Japón, ¿sí? Esa es la idea, seguir profundizando al intercambio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y está Corina acá. Vino a nuestra locutora también, ¿sí? Y, bueno, nada, vino a disfrutar la torta nomás. ¿Qué tal? Yo solo vine por la torta. Está muy bien. Y por el regalo. Está muy bien. Muchísimas gracias, Corina, como siempre. Tanto Corina como Erika, bueno, tienen algo en común que, bueno, las he conocido a través de Nisha Gakuin, a través de Delia. Y realmente por eso, el hecho de que, bueno, sea mi cumpleaños, también quería que Cori esté aquí para celebrar juntos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Cori. No, gracias a vos. Y ya estaremos haciendo algún móvil seguramente pronto. Seguramente. Bueno, y nos estamos yendo, ¿sí? Desde ya quiero agradecer a, es un lujo hoy, el operador, porque es el jefe mandamás de todo este estudio. Javier Mandó, sí, sí. También agradecerle a nuestra productora. Carito Nakamura. A nuestro asistente de producción. Santiago Prignole. Nuestro fotógrafo. Kei Nagao. Sí, a nuestro productor de Japón Hoy TV. Maxi Jokama. Bueno, también, obviamente, mandarle saludos a Guadalupe, ¿sí? Sí, también a Guadalupe. Un mes enorme. La operadora titular de aquí, del equipo de Japón Hoy. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Gracias a todos los que me han saludado en este día, estos días. Quiero aprovechar también porque se viene el Día del Padre, ¿sí? Sí, también. A aquellos que no tenemos padre, obviamente, celebrar y acordarse, ¿no? Sí, obviamente. De papá. Y a aquellos que lo tienen, disfrutarlo y valorarlo, ¿sí? Exactamente. Muy feliz día a todos. Así es. Bueno, y nos vamos. Nos vamos. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. El miércoles, así es. Aquí en Radio Palermo con más Japón Hoy. Chau. ¡Suscríbete y y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!